Mucho no tiene para cortar, no importa, pero algo vamos a hacer, algo vamos a inventar Bueno gente, el Pipa se fue, se recolgó No, no, está ahí todavía ¿Está ahí todavía? Espero que les haya gustado el corte Ahora vamos a ver un poco el del Pipa Que se va a cortar Ah, ya arrancó, ¿no? Muy rápido, ya saco Muy rápido porque si no Se va a acabar rápido porque no creo que tenga tanto para cortar Ya me agarré, ya me agarré, pa Se termino ¿De qué te reí? ¿De qué bochita no va, Pipa? ¿De qué te reí? Ya, traba esta bocha Grabá este, grabá este momento ¿Quién tiene la cabeza más grande? Vamos a preguntarle a la gente, ¿quién tiene la cabeza más grande? Un plama de 55 pulgadas Pipa, uno pipa La cabeza mía está amoldada a mi cuerpo Pipa, dos Pipa, pipa, dos pipa Sí, y mandíbula Tengo que comer dos manzanas de chiquita y no la puedo vomitar Parece el pupi con las masivas Pipa es hermoso, me gusta Me gusta que digas la verdad Pipa, la gente pregunta si te pone gel Sí, que como gel le... El mejor lo digo ¡Jajaja!